No son unos presupuestos de país, son unos presupuestos en contra del país, que es muy distinto. En primer lugar, por una sencilla razón, porque en lugar de apostar por incentivar la economía productiva, la síntesis de estos presupuestos es que apuesta por la subvención. Es decir, es convertir a España en todo el PER, andaluz, peralobestia. En definitiva, es eso, es crear una macroeconomía subvencionada con las nefastas consecuencias que eso tiene. Evidentemente, aquí no se trata de aplicar el dogma muy sano, por otra parte, de no gastar más de lo que se ingresa, que en tiempos de bonanza es más que saludable y más que necesario hacerlo. Pero aquí de lo que se trata es de que si hay que aumentar el gasto, hagámoslo de forma inteligente. Por ejemplo, en Alemania, el gobierno de Angela Merkel ya ha confirmado que todos aquellos sectores productivos que se vean obligados a parar su actividad por decretos del gobierno en razón de la situación sanitaria, el gobierno alemán les va a dar la misma liquidez que tuvieron en el año anterior, según la facturación que presentaron esas empresas. Lo cual tiene su lógica. Tú prohíbes a las empresas o a muchas empresas trabajar, por tanto, te coges la facturación que ha tenido del año inmediatamente anterior y se la igualas. Eso no es subvencionar la economía. Eso es dar oxígeno a las empresas para que en cuanto pase la situación de pandemia, las empresas que son eficientes, que pueden seguir operando, vuelvan a trabajar. Por ejemplo, la hostelería. En España tenemos 295.000 bares, restaurantes, negocios de hostelería en general. La inmensa mayoría de ellos no tienen más de 5 empleados, el 70%, si no recuerdo mal las cifras. Pues ahí se ve. En Cataluña, por ejemplo, hay otros 10 días más de cierre para la hostelería. En muchas zonas donde, por cierto, ni siquiera hay una alta tasa de COVID en las zonas donde se han decretado de cierre, y a pesar de eso, la hostelería no puede abrir. Entonces, esta es la situación en la que estamos. Tenemos unos presupuestos que no van a solucionar los problemas reales, sino que apuestan por la subvención, por la anestesia de la adicción a la droga del dinero público, cuando, por otra parte, ese dinero conseguirlo tampoco está garantizado. Gracias.